¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es una evaluación del proceso que ya se realizó de entrega de filtros para mejorar la calidad del agua potable en el corregimiento de Puente Vélez. Con gran sorpresa la comunidad lo que manifiesta es que sí les ha mejorado la calidad del agua. Parece que en los sitios donde había enfermedad diarraica constante ha mejorado. Dicen que ha disminuido la incidencia de la misma, o sea, lo cual quiere decir que están presentando menos casos. La idea es hacerle un seguimiento a este pilotaje para así poderlo hacerlo de manera masiva en el municipio y sobre todo en los corregimientos que tienen problemas con el agua potable. Una belleza. Tomamos agua limpia, fresquita, no tenemos que estar tomando esa agua sucia que estábamos tomando. Y ahora estoy muy contenta porque ya los niños de la escuela también van a beneficiarse también del filtro.